...el pueblo y para el pueblo, un hombre que es el que verdaderamente se identifica tocándole y cantándole al viejo, San Miguel, y este honor se le hace con él y tenía que ser el que revienta, con el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, Luciano Martínez, el bacano de la bachata. ¡Vamos, vamos, vamos a meterle gente, gente! ¡No abrázalo! Amor mío, tú sabes lo que está ocurriendo, él anda diciendo que no va a acechar y que está dispuesta a pelear conmigo, si hablando contigo me llega a encontrar si le ve, le dice que no siga hablando, si me está buscando pronto me dé allá y que no intervenga más en tu camino, o si no conmigo tiene que pelear dile que los hombres pelean y no hablan, que no pierden el tiempo tan solo en hablar que yo soy valiente, guapo y atrevido, por eso contigo me voy a quedar quisiera encontrarlo esta misma tarde, que no soy cobarde, él lo va a saber como a ti te será, me has desafiado, yo voy preparado a pelear con él como a ti te será, me has desafiado, yo voy preparado a pelear con él con mi vida en su querer, una locura, un capricho apasionado, una tortura ella fue mía también, de primavera, y al igual que a ti Patricia, me dejó ella de mi amigo mío sin parar, hasta ver si podemos borrar el veneno dulce que nos dio en este bar que mientras más melancillas son, más deseos dejan al besar viento más perversa y bellazo, más difíciles ya se te olvidar fue agua de manantial, de mi sequía, un traguito nada más, en mi agonía ya volvió, ya volvió, de la forma en que se porta, parece que no se acuerda que hubo algo entre ella y yo, porque ella vino casada, llevó el marido a mi casa y hasta me lo presentó, porque ella vino casada, llevó el marido a mi casa y hasta me lo presentó, y el dinero que le sobra, es una rica señora, que la suerte le sonrió yo estoy más pobre que antes, o yo mismo ni me creo, que el dueño de ella fui yo paga todo lo que pido, y ni siquiera me dice, ni lo nuestro se acabó oye, no hay salón, Guillermo, alas picante, llegó la doña, ascienda la doña no hay salón, ya ya, vamos a ver hasta donde llega, grabando como es, pero con ganas y me siéntate a mi lado, no te apure y pide, que yo tengo plata, para pagar todo señor cantinero, si me te guste, hay que dar la espada, la que yo me beba y al cabo de un rato, se aumentó la cuenta, el que tenía plata, salió de una vuelta me dejó sentado, y en esta mía, te llevaron prendo, a la fortaleza ay, esta es la historia, de un amigo mío, me dejó sentado, con tremendo lío amigo maldito, amigo de fuerza, a que en esta mente, pagaré la cuenta dime palomita, lo que yo te he hecho, y porque tú quieres dejarme solito dime que te pasas, dime que te has hecho mi corazoncito dime, 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 dime palomita, lo que yo te he hecho dime, 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 dime palomita, lo que yo te he hecho Dime, 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 palomita lo que yo te hecha A nadie diga mi amor que me quieres Ten confianza, no dudes de mí Cuando se tiene un amor que se tengo Es bonito querer y sufrir Margarita, Margarita No me olvides, mi amor, no me dejes Margarita, Margarita Nadie sabe mi amor que tú me quieres Ay, qué lindo Sí, sí señor, Charlie, Charlie Con el maestro amigo, el mejor Tú te fuiste con ese viral arma Y mira lo que te quedó Mucha pena y un niñito Fue lo que a ti te dejó Y la gente anda diciendo Que en tu carnaval pasó Si supieras lo que es Volverte a ver Si supieras lo que es Volverte otra vez No me dejarías nunca Y no dudarías De mi amor por ti Si supieras lo que es Volverte otra vez Si supieras lo que es Si supieras lo que es Lucho Por poder salir Sabe que la tengo ella Yo no soy feliz Ella no se lo imagina Tan poco lo sabe Que te tengo a ti Y supieras lo que es Volverte otra vez Cuando llegara ese día Que no me separe Nunca más de ti Tú dices que yo no viajo Eso a mí no me hace daño Porque todos los viajantes A mí me dan mi regalo Donde quiera que tú llegas Habla mal de mi persona Eso a mí no me hace daño Ni me llena tu pozón Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Tú pensaste que se o Te lo me daba con un bañero Y te dejaron tirar Como te la fue más sudero Dime dónde está tu cual Dime dónde está tu Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, la María La Poderosa Oye, oye Gente, gente, gente Vamos a ver si es verdad Que no se va a nublar Ya va a ir a nublar Vamos a ver si es verdad Que no vamos a flotar Esto es flotado En minutos No habrás salud Oye 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 Métro Yo vengo a celebrar Pero canta ya los misterios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gente, gente, gente Gente, gente Vamos arriba, vamos arriba Bendiciones De público Público poderoso Métro, aleluya, aleluya Métro, aleluya, aleluya Oye Ay, yo vengo a saludar, vengo a cantar ya los misterios. Ay, yo vengo a cantar ya los misterios. El primer saludo es a Anaísa y a Candelo. Ay, yo vengo a cantar ya los misterios. Que vivan el tres cilindos y la primera de Altagrancia. Ay, yo vengo a cantar ya los misterios. Que vivan el vino niño, no hay ni que esperar. Ay, yo vengo a cantar ya los misterios. No hay salud. La poderosa Damari. Yo quiero que este público, las mujeres del esquina y tú el puto con la mano arriba, después de Dios. Después de Dios, tú el puto con la mano arriba, cantarle aquí en Damari. A San Miguel, 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 a San Miguel. A San Miguel, a San Miguel, a San Miguel, a San Miguel. ¡Eso! 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 ¡Eso!